Martín Guerrero, muy buenas noches. ¿Cómo dice que está? ¿Qué nos va a contar directamente desde el Movistar Arena? Buenas noches. Y lo primero que le voy a decir, Pablo, es que no se equivocó. No sé si soy la más informada, pero una de las 10 personas más informadas de América Latina sobre este género. ¿Dónde estamos? Movistar Arena, entrada Premium Point, para contarles y llevarles a todos los fanáticos de Nicki Nicole seis fechas a explotar el Movistar Arena. Nicki Denise Cucho se llama, nació el 28 de agosto. Para que vean cómo... ¿Dónde nació, eh? ¿Cómo he preparado Rosario? Ah, muy bien, muy bien. Ve que estoy... ¿Qué le estás mutando? Empapado, empapado. Estoy muy empapado. Otra de las cosas que quiero destacar, bueno, más allá de la chanza, es un artista que ha alcanzado una calidad musical extraordinaria, está entre las top 10 de la revista Billboard de Latino, que no cualquiera está ahí, ha grabado con Bizarrap. A ver, Pablo, ¿con qué otros grandes exponentes de la música ha grabado Nicki? Para reparar un poco de barco. Impresionante, con Trueno, con el que tuvo también, o tiene una relación, no sé cómo están ahora. No hablé, no hablé mucho con... No estoy hablando con Nicki como para preguntarle. Pero yo le preguntaría si usted tiene alguna noción de cómo empezó Nicki Nicole. Le explico. Acá hay algo muy interesante. Nicki Nicole, una de las... Mire, y esto de su época, porque usted también tiene sus años. ¿Se acuerda de las viudas e hijas de rock and roll? Sí. Bueno, una de ellas, que era productora musical, abrió un certamen de rap y de trap en un bar o en un boliche que estaba muy cercano acá en Villa Crespo y probó nuevos exponentes. Dentro de estos nuevos exponentes escuchó lo que hacía Nicki y realmente quedó sorprendida y ahí decidió darle todo el apoyo para la producción. Este dato no se lo esperaba. No, no, sin duda. Muy buena. No es respuesta para la pregunta que le hice, pero no importa. Me parece que es un datazo. Pero usted es un experto en música. No, no, no soy experto en música. O sea que la chica... Tengo a aprender con usted. No, no puede nada bueno salir de ahí. Pero le digo, está bárbara porque también esta chica es como que la fue remando dentro del mundo de la música. Se presentaba en estos festivales alternativos de trap, que son bastante en estas, como le dicen, peleas de gallos, ¿no? Creo que se ha sido reina. Bueno, todos salieron de ahí, Martín. Sí, ahí. Todos los que hoy son exitosos tienen ese origen. Y además han tenido una expansión no solamente a los mercados, por ejemplo, de los Estados Unidos, el resto de América, España. En España son furor. En todos los países de habla hispana es tremendo. Pero no solamente se quedan allí, también trascienden a otros idiomas. Y si se quiere, Nicky Nicole terminó siendo como una especie de punta de lanza, porque abre una importante brecha que pone los ojos o posa los ojos del mercado internacional en la Argentina. Porque sin duda cuando la ven a esta chica, ¿de dónde viene esta chica? ¿Qué es lo que hace? Y la rompe tremendamente. Empiezan a mirar a todo el resto del ámbito, digamos, del trap y este estilo de música moderno. Y han tenido roce con lo más alto, digamos, del mundo de la música a nivel internacional. Y lo que cabe destacar también, que siendo una persona joven, también estaba muy comprometida con algunas causas. ¿Se acuerdan de un tema que grabó con No te va a gustar sobre la violencia de género? La verdad que todas esas cosas también le dan una relevancia a un artista, claro, bastante particular, que no es solamente el hecho comercial de la música, sino defender algunas causas. A tan temprana edad, 23 años, y realmente está siendo un carrerón en la música. Si bien, bueno, usted no es de esta onda del trap y del rap como yo, que estoy un poco más empapado en la movida, realmente es ahora algo más que un hecho musical, sino también se transmiten determinados ideales que para la gente joven está bueno que haya artistas que mantengan, digamos, vigentes estos temas tan importantes. Bueno, ¿cómo está el Movistar Arena? La noche, claro, gente, no sé eso. Este es fin de domingo, terminemos con el José. Domingo. Domingo, va. Con el José, acá tenemos parte de aquí, la pantalla principal que nos está conectando por momentos con el show, el show acaba de empezar, esta, como le decíamos, el punto PIT Premium, donde la gente, como se ve, está entrando muy tranquila, el dispositivo de seguridad es calmado, la gente con mucho respeto van ingresando. ¿Hace frío, Martín? Más o menos, 20 grados, de 18 y 20. Quiero ver si puedo agarrar a alguna niña que va a entrar. Fanática. Fanática. ¿Qué barrio es ese? Hola, chicas, una preguntita. ¿Van a ver el show? Sí. ¿Compraron para un solo show? Sí. Bueno, gracias. Bueno, las chicas van a ver el show, compraron para un solo show, ya están llegando tarde. Este es el barrio acá, esto era, ¿se acuerdan? La antigua cancha de Atlanta, ¿se acuerdan? O sea, era el estadio de Atlanta. Les decía, a las 9 empezó el show, esa gente está un poco retrasada, están llegando tarde, hay un operativo de seguridad con una serie de camionetas que rodea todo el Movistar, sobre todo estos espectáculos que congregan a gente muy joven. Entonces, ven, miren, ahí uno de los de seguridad tiene un detector de, no sé, de metales o de cosas donde todos son una suerte de cacheo electrónico para que todo se pueda vivir con total normalidad. Vamos a preguntar acá a la gente, a ver, acá ven el ingreso de chicas más jóvenes, nenas, que son el típico público, digamos, de Nicky Nicole, pero todo, pensemos que este es el punto, digamos, más caro, porque son las entradas premium, no sé si logran ver adentro del TV, no han puesto un montón de merchandising, de stand, donde uno puede obviamente tomar refrigerio, la verdad, que es muy lindo si uno tiene hijas adolescentes y quiere venir acá porque es un lugar seguro, está muy bien manejada la seguridad. Y bueno, queríamos llevarle para los fanáticos de Tierra del Fuego también estar presentes en estos recitales que, bueno, artistas que son de nivel nacional, son argentinos y son internacionales, ¿no? Claramente, bueno, 6 con posibilidad de 7, habría una fecha más, Nicky Nicole, para justamente estos encuentros. Sí, están viendo, la verdad que la entrada, hay sorpresas, cantantes, las primeras 6 funciones están realmente agotadas. Pensemos que en Buenos Aires hubo muchísimos agotas. Ayer el partido, por ejemplo, la reventa del partido, que estuvimos un ratito, estaban 230.000 pesos la entrada de la reventa. O sea, que si el padre quería ir a ver el partido y no tenía entrada, 230.000. Estas entradas oscilan más o menos, creo que la más barata estaba más o menos en 6.000, 6.500 para arriba. Este es el premium, que debe estar, calculo, unos 40.000. Y después tenemos... ¿Cómo? No, me fijé, para la próxima función dan en 25.000. Claro, y después tenemos, Mili, todo el tema, obviamente, aquí es la reventa de la puerta, que ya no nos dejan poner cercanos a los accesos, sino que están en las esquinas gente que te ofrece entradas y estacionamientos, por ejemplo, está lleno de trapitos, 2.000 pesos para estacionar. Y cuando usted llega, no está. Sigue habiendo trapitos. Sigue habiendo trapitos, a pesar que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires armó una suerte de contravención de los trapitos. Bueno, acá está todo lleno de trapitos organizados. 2.000 pesos vale estacionar el auto y yo le aconsejaría que se lo dé, porque, bueno, no es solamente la entrada, sino los 2.000 pesos y, bueno, y todo este, digamos, lo que pasa siempre en los recitales. Pero ven, la puerta, bueno, se cuelga tranquila porque fue muy ordenado el ingreso, tanto por acá como el ingreso más populares. Llegan permanentemente gente de seguridad, de seguridad privada, de la seguridad de la productora. Y a ver si podemos espiar un poquito adentro. Pero, bueno, ahí uno apenas ingresa acá, que es la entrada al campo. O sea, está donde se ingresa directo al campo, donde está auspiciado por Amazon Music. En fin, hay toda una suerte de stand y de cosas que son muy interesantes, ¿no? Sí, repro, ¿no? Además el lugar es hermoso. ¿Qué capacidad tiene ese lugar? La verdad que no sé exactamente. No sé. Porque lo bueno es que es un estadio mediano. Porque para artistas que no le dan, por ejemplo, Niki Nicole puede haber hecho, no sé, te digo. Un Luna. Un Luna, según cómo lo harán. Lo puede armar para 15 mil o para 20 mil, depende de donde pongan el escenario. Esto es un intermedio. Esto es lo que vendría a reemplazar. ¿Se acuerdan de aquella época, por ejemplo, el estadio Obras? Sí. Quiero un estadio intermedio. A ver si están las chicas. Quiero hacerle unas preguntas a las chicas. A ver si las agarro acá. ¿Qué más le gusta de Niki Nicole? Chicas, ¿van a verla a Niki? ¡Ay, sí, la amo! Fan. ¿Van a verla a la sola vez o compraron varias entradas? No, es... ¿Cómo varias entradas? Ah, ¿varios shows? No, único. Venimos de posadas, de misiones. Qué bien. Chimo. ¿Cómo es tu nombre? Milagros. Bueno, teníamos Milagros de posadas divinas. Qué tanto una canción, Milagros, se fue. No, Milagros. Lo que pasa es que despisa a las nueve, están las chicas. Claro, claro, claro. Y bueno, de posadas acá hay un tramo. Bueno, ahora quiero decir que por ahí, ¿qué es lo que pasa? Tiene muchas entradas en el Movistar Arena. Entonces, si uno no conoce bien por dónde es el ingreso, tiene cuatro entradas. Te perdés porque te podés entrar por el corriente. Se ubican donde estamos. Ahí está la cancha de Atlanta, pegadito. Y esto era parte de un estadio que había de Atlanta. Entonces, lo reacondicionaron. La verdad que la obra es extraordinaria. Y lo que queríamos era llevarles, bueno, para todos los fanáticos de Nick y Nicole. Escuchá, Martín. Escuchá. Dice, escandalosa la cantidad de trapitos que hay en la zona de Palermo, pidiendo entre 3.000 y 4.000 pesos para dejar el auto en la calle. Ni un policía. Nada. Y aparte te digo una cosa. Bueno, pero el trapito te cuida el auto, por lo menos. El trapito no te cuida nada. El trapito te saca el dinero y cuando vos llegás no hay nadie. No hay trapito, nada. Nosotros recién dijimos, bueno, miren, venimos a trabajar, al trapito no le importa, te saca los 2.000 pesos igual. O 3.000, nos cobró 2.000. A voluntad 2.000, te dicen. Aparte hay lugares. Esta zona, que es más como de Villaquerco, es un lugar de casas y de algunas fábricas, donde hay mucho lugar que no se puede estacionar porque se entra y salida de vehículos. Y los tipos dicen, bueno, estacioná acá, no hay problema cuando venís, acá no hay grúa, pero sí puede salir alguien, puede haber problemas, como siempre. Pero esto de los trapitos, la verdad es que uno puede llamar al 911, hacer la denuncia, llegan, pero es toda una complicación. Algunos se ponen un poco violentos porque todo el mundo sabe que es una organización, no es una sola persona, que se diga, bueno, cuido a los coches. Entonces se pone muy complicado a veces lo que es llamar a la policía, vienen, tienen que levantar un acta, te toman a vos también los datos, es medio engorroso. Entonces la gente prefiere pagar 2.000, 3.000, de acuerdo a... Yo no me quiero ni imaginar lo que debe haber sido ayer, las inmediaciones de Rivas, ¿se acuerdan que hicimos la cobertura? Usted le pagó, ¿no? No vaya a ser que ahora se encuentre con su auto. No, 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 yo le pagué, lo que pasa es que esto es más barato ahora, como ya empezó, quedan pocos lugares, un poco más alejado, pero bueno. El año pasado, hace un año, para ver Coldplay, en la zona de River, 2.000 pesos salía. El año pasado, imagínate. ¿Están atrasados los trapitos? No, no están atrasados, anoche habrán hecho buena plata. Una buena diferencia, una buena diferencia. Por eso te digo, en esta zona ahora, como queda poco y lejos, o sea, este auto, no me imagino lo que había pagado para estar acá, justo a la puerta, pero digamos, en las inmediaciones, se han hecho hasta carteles pintados que dicen estacionamiento, como si fuera un estacionamiento legal. Claro, sí, sí, sí. O sea, vos decís, vamos ahí que hay un estacionamiento, no, señor, no hay nada, es un muchacho que le pintó un cartel de ese estacionamiento, y estuvo cuidando, pero bueno, sabemos que esto, la verdad que... Nunca se pudo hacer nada, nunca la RETA pudo hacer algo contra los trapitos. Es que podés llamar, Mili, y vienen, y lo sacan, pero, o sea, vos venís acá, suponete, a las 8, y tenés que perder 40 minutos en hacer todo el tránsito policial, te perdés, o sea, siempre la especulación. ¿Para qué? Para encontrar el auto después con una patada. Entonces, el tema es que siempre es el gobierno por el terror, ¿viste? La patada, no sé si te lo rayan. Miren, acá, casualmente, acá va a llegar una camioneta, se ve que nos vieron del gobierno de la ciudad. Están monitoreando todo. Están monitoreando, por lo menos, que en una periferia, les diría de dos cuadras a la redonda, no haya trapitos. Pero después, nada, es imposible, está lleno, lleno. Muy bien, Martín, como siempre, muy agradecidos, y esperamos encontrarnos prontamente. Nos encontramos la próxima y les mando un fuerte abrazo.